Miren, hace un momento llamó una persona para denunciar que le habían enviado a un colmado una factura de 45 mil pesos. Ahí está la factura, miren. No solamente de 45 mil, sino de 45 mil 960 pesos. La cuota mensual es de 420 y esto parece que es colmado melo. ¿Qué es esto? ¿Por qué tanto dinero al 10 del 10 que corta la factura? Esto es, parece que montos acumulados, pero eso debe revisarlo el ayuntamiento. Eso debe revisarlo el ayuntamiento. Eso es insostenible. Parece que le han puesto esto y no ha pagado nunca, es lo que parece. Tiene una nota de la factura que puede solicitar revisión. Y esos 45 metros, perdón, 45 mil 960 pesos son por deuda anterior, dice. Ustedes lo están mirando ahí. Gracias, director. Por Dios. Cuidadito, cuidadito. Miren, ayer vamos al tema a la avenida Penetración al Muelle con atención a la señora gobernadora provincial de Puerto Plata. Miren, nosotros, el A4, director, podemos ir dejando rodar las imágenes así. Ayer llamé la atención a la comunidad de que se mantuvieran vigilantes porque por lo general nuestras autoridades son así. Cuando le llama la atención a algún superior, entonces mandan un día y luego ayer estaba la Policía Nacional, estaba todo el mundo ahí. Pero hoy, a la salida a las 4 de la tarde de Tanda Extendida, los estudiantes tenían que cruzar solos. Son tres, por favor. Los estudiantes tenían que cruzar solos o alguna persona, en este caso un motoconcho, ayudando a cruzar los estudiantes. Y esto es muy peligroso, señores. Espero que las autoridades no esperen a que ahí pase un accidente. Ese es un tramo muy, muy concurrido, muy transitado. Muchos niños que tienen que pasar a la otra parte de la ciudad, de un lado a otro. Una cantidad inmensa de niños. Eso es imposible. Eso no se puede seguir sosteniendo. Las 5, sí, había dos agentes de la policía escolar ahí que ayudaban a pasar en algún momento, pero luego se retiraron y dejaron solo el área. Esa es la realidad. Se retiraron, dejaron solo el área y nosotros estamos muy preocupados por esta parte. Muy preocupados. La 6, coloque la 6, director. Ustedes están mirando. Ahí habían algunos miembros de la policía escolar ayudando el tránsito, pero duraron solamente un ratito. No esperaron que salieran la totalidad de los alumnos y se retiraron. Y por eso los videos anteriores están con esta parte. Pero además, además, tenemos también imágenes de que en horas de la mañana, que es la hora de entrada, que es lo mismo, entrar y salir es prácticamente lo mismo. No hay nadie atendiendo la entrada de los estudiantes. No hay nadie ayudando con el tránsito. Y en este caso, director, vamos a colocarle, tiene la número 4 ahí, dice, hay alguna, está multiplicada, dice Puerto Plata, la mañana de hoy. Vamos a colocarla, vamos a colocar este video con su audio, porque en horas de la mañana, ni ayer ni hoy había nadie dirigiendo el tránsito. Y lo que le estamos haciendo un llamado a las autoridades, caramba. ¿Cómo es posible que no se pueda disponer de una hora un par de agentes de la institución que sea, policía municipal del ayuntamiento, policía nacional, los propios agentes que trabajan ahí de la policía escolar, que ayuden a los niños a pasar la calle y que nos evitemos tener la desgracia en algún momento, Dios lo libre, de que un vehículo aplaste a un niño de eso, es una cosa que por ahí pasan camiones grandísimos, cargados, que salen del muelle. Tenemos que construir una sociedad diferente. No todo es que las autoridades vivan incluso invirtiendo dinero para que personas le hagan reconocimiento y el tumba polvismo y la vaina y el presidente llevándolo al diablo, cargando con el país entero, mientras la mayoría de sus funcionarios lo que están es borrachos de poder y de gozo. Eso no puede ser. Miren las imágenes y escuchen. Jueves 6 de octubre, licenciado García, miren la situación todavía. Jueves 6 de octubre, licenciado García, miren las imágenes y escuchen. La situación sigue idéntica, igual ayer. Esto es frente a la escuela, a Angesisto Bonilla y Javier Martínez. Tendrón, se cae, miren las imágenes y escuchen. Tendrón, se cae, miren las imágenes y escuchen. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!